No, impresionante. ¿Vos sabés que Máximo, mi hijo? No lo puedes pegar del piano, es increíble. Me llama tanto la atención. ¿Tenés en tu casa el piano? Tengo en mi casa uno de los pianos. Tengo en mi casa el piano que estaba en Mar del Plata, que nosotros teníamos una casa que yo viví todos los veranos de mi vida ahí, porque mi abuelo hacía temporada y vivíamos con mis primos en esa casa. Y lo vi componer, lo vi tocar en ese piano, porque era la época que convivíamos, ¿no? Yo me pasaba todo el verano con él allá. Y ese piano me lo traje a mi casa. Y Máximo, que tiene cuatro años, que todavía ni sé si se dan clases de piano los cuatro años. Ahora me estoy poniendo a averiguar. Y se sienta y empieza y toca y toca y es impresionante. Y me pregunta muchísimo por mi abuelo, su bisabuelo. Tiene mucha curiosidad, pero no sé, de la nada. De la nada. Empezó a tocar el piano y todos los días toca el piano. Y yo me da una emoción porque siento que está mi abuelo ahí. Es el piano de mi abuelo, ¿viste? Es fuerte.